El Correo de Andalucía Lo Nuestro Lo Nuestro La fe de Sevilla y los sevillanos Con su carácter singular y original desde siempre Representa uno de los pilares más firmes de nuestra historia Es el cuerpo idílico de Sevilla Barrios y plazas, calles y rincones Pero sobre todo, sus monumentos Símbolos de leyenda y arte Devoción y estilo Grandiosidad y fuerza arquitectónica De ellos sobresale la Santa Iglesia Catedral Desde 1172 Que fue Mezquita Almohade hasta hoy Siendo uno de los edificios cristianos mayores del mundo La Catedral es algo que los sevillanos llevan dentro de sí Su torre mayor Comenzaba a construir El 26 de mayo de 1184 Ese ejemplo De elegancia y arte Con una esbelta y resplandeciente Giralta eterna El 26 de emergencia El 23 de mayo de 11 Masters Es una de las hermandades más jóvenes de Sevilla, esta es su cruceguía, la hermandad del Cerro del Águila, que procesiona a la Santa Iglesia Catedral en la jornada del Marte Santo desde el año 1989. El Cerro del Águila en la Catedral de Sevilla. El Cerro del Águila en la Catedral. El Cerro del Águila en la Catedral. Impresionante esta imagen del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono. Este crucificado, cuyo rostro vemos, es obra anónima atribuida al círculo de Francisco de Ocampo, de los años iniciales del siglo XVII. Pertenecía a la Diputación Provincial de Sevilla y estaba, concretamente, en la iglesia de San Gil. Desde el año 1981, se encuentra en poder de la hermandad del Cerro. El crucificado tiene una altura aproximada de 1,91 metros. Mientras se encienden los candelabros de guardabrisas, la cera roja en señal sacramental, como sacramental es la cofradía del Cerro. Vivimos otra nueva levantada de este paso de misterio, en el cual se representa el arrepentimiento de Longinos. El soldado Longinos, al cual vemos en sentido de reverencia y de conversión ante Cristo, que acaba de morir, y al cual le hirió con esa lanzada que porta en su mano derecha, el centurión romano. Monte de claveles rojos, y espíritu de barrio, en esta hermandad del Zarra del Águila. El cielo se llenó de numes negras, hubo tormentas y relámpagos, como así lo indica, el sallón que está a la derecha de la cruz del Señor del desamparo y abandono. Ahí está el dedo índice, indicando lo que ocurre en el cielo cuando Cristo muere, y el arrepentimiento de Longinos ante el Redentor. Los dos soldados romanos, detrás de la cruz, se burlan de la actitud de Longinos ante el Señor. Y Longinos manifestó ante el Cristo del desamparo y abandono del cerro. Verdaderamente, este hombre era el hijo de Dios. El paso de misterio del hermano del cerro, es barroco tallado en madera oscura, y se adquirió a la hermandad de nuestro Padre Jesús de las Veredas, de la localidad sevillana de Utrera. Ahí el crucificado en este perfil impresionante, con el fondo de las vidrieras de la catedral sevillana. Longinos, el verdugo y los dos romanos, son obras del escultor Juan Manuel Miñarro. Tras el paso, contemplamos los miembros de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, descubiertos todos ellos, como es preceptivo, banda de cornetas y tambores que acompaña cada Marte Santo. A este paso de misterio de la hermandad del cerro del Águila, que sigue discurriendo ya en sus últimos metros, por el interior del templo metropolitano. Lanzado en su mano derecha, casco en su mano izquierda, a punto de arrodillarse ante este hombre, que dio la vida por él también. Como ser humano, Cristo del Cerro, de un barrio sevillano. El Chico de la Tres Caídas La Tres Caídas La devoción a Nuestra Señora de los Dolores del Ferro del Águila es el germen de esta hermandad. En 1944 se funda con esta advocación en la parroquia del Ferro del Águila una hermandad de gloria. No contaban todavía con la magnífica dolorosa que en el año 55 pasaría a formar parte del patrimonio de la que ya el Cardenal Buenomón Real había instituido canónicamente como hermandad. Sonido de varales y bambalinas y sonido de himno nacional. Bellísima la imagen de la Virgen de los Dolores obra de Sebastián Santos que guarda bastante similitud con imágenes de Nuestra Semana Santa como por ejemplo la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio la Virgen del Refugio de la Cofradía del Mércoles Santo de San Bernardo o asimismo la Virgen de la Merced titular de la Hermandad de Pasión. Cada vez que contemplamos este paso de palio de la Virgen de los Dolores cada martesanto por las calles de Sevilla o por el interior ahora mismo de la Catedral recordamos aquellas salidas de cada mes de septiembre cuando todavía la cofradía o la corporación tenía carácter de hermandad de gloria la Virgen también salía en este mismo paso de palio aún sin bordar ante el fervor y el entusiasmo de todo el barrio del Cerro del Águila totalmente entregado al rostro divino de la Señora. La Hermandad del Cerro del Águila es corporación de penitencia desde el año 1987 concretamente la festividad el día de la festividad de los gloriosos Dolores de la Virgen. Fue un 15 de septiembre de 1987 cuando a partir de ese instante la Hermandad se encomendaba a Sevilla y buscaba la Santa Iglesia Catedral cosa que consiguió por vez primera poniendo su cuerpo de nazarenos en la calle y sus dos pasos en aquel momento único e irrepetible. Fue un mes de marzo de 1989 día que queda en los anales del barrio del Cerro del Águila y de toda Sevilla. Este paso es de estilo barroco y lleva candelabros de cola de los talleres delgado. El resto de su herfebrería procede de los de Villarreal. El palio de la Virgen en Tercepelo Burdeos va abordado en oro realizándose poco a poco dicha tarea por Francisco Carrera Iglesias actual hermano mayor de la Hermandad. También él es el autor de la salla su manto su cara y su barrio Dolores del Cerro del Águila. Parazos en un viernes santo triste y melancólico mientras la Santísima Virgen de la Soledad de San Buenaventura va a hacer su entrada precipitadamente por la puerta de San Miguel de la Santa Iglesia Catedral. Rostro nostálgico y dramático de los espectadores del pueblo de Sevilla. y este paso esta rosa llamada María al igual que esa que porta en su mano izquierda y toda su cofradía franciscana tuvo que ver interrumpido su desfile procesional por las calles de Sevilla ante el aplauso majestuoso de las personas allí congregadas en los últimos metros de la Catedral Hispalense. La cofradía en la pasada Semana Santa 1996 en un viernes santo diferente llegó hasta la altura del monumento eucarístico y hubo lágrimas en los ojos y esa impotencia que le entra a los hermanos de una cofradía cuando por culpa de la lluvia no pueden terminar de hacer su estación de penitencia por las calles de Sevilla a la Virgen se le colocó un plástico que cubrió todo su manto su tocado sus manos su salla dejando tan solo su rostro rostro que también se llenó de tristeza en los hermanos costaleros cabataces contra guías y la luz que alumbró la imagen la llevó de nuevo con mirada alta al igual que este costalero al igual que ella por las calles de Sevilla para recogerse de nuevo en su templo la luz de la luz Es Sábado Santo, Sevillano. Este es el primer paso de la Corporación Nazarena, donde se representa el triunfo de la Santa Cruz. Es un paso alegórico. Es la alegoría del triunfo de la cruz, del triunfo de la vida sobre la muerte. La cruz, con escaleras apoyadas, lleva dos sudarios, uno blanco y otro negro. Este con la inscripción Morse Morten Superhabil. Popularmente y de forma cariñosa se le conoce a este paso como el de la canina. A los pies de la cruz está este esqueleto, sentado sobre la bola del mundo con actitud abatida, portando una guadaña. El esqueleto es de madera y obra de Juan de Astorga del siglo XIX. La escena se completa con un dragón, símbolo del pecado, que está enroscado en el globo terráqueo, globo sobre el cual está sentado este esqueleto. El paso es de estilo gótico, fue diseñado por Torralbo y tallado por Rossi en el año 1880 y afortunadamente restaurado no hace mucho tiempo. Está iluminado por cuatro cirios encandeleros de un solo brazo. Este es el único paso que no tiene el llamador en el frontal, sino en la zambrana, con lo cual el capataz cada vez que hace una llamada, una levanta del mismo, debe de levantar los faldones o el faldón delantero del paso. El paso en su estación de penitencia, la tarde-noche del sábado santo, tiene acompañamiento de música de capilla. Tras el paso del triunfo de la vida sobre la muerte, las representaciones de muchísimas de las hermandades que hicieron en días precedentes estación de penitencia a la Catedral de Sevilla. Representaciones que llevan cada una de ellas, estandarte y balas correspondientes, símbolos de cada hermandad. Según la leyenda y la tradición, la fundación de esta hermandad se remonta a la época del rey San Fernando y se dice que la hermandad del santo entierro se fundó para evocar la muerte de Cristo y para que sirviese de adoctrinamiento para el pueblo. Gracias por ver el video. Cristo ha muerto. Y ahí tenemos al Señor, al Santísimo Cristo Yacente, segundo de los pasos de esta hermandad del santo entierro. El Cristo Yacente es una obra atribuida a Juan de Mesa y fechada en el primer tercio del siglo XVII. Fue restaurada por Becker en 1830. Es el paso denominado de la urna. Desde el año 1996, tiene nuevas andas, canastilla y respiraderos, sin dorar, eso sí. Y se estrenaban las cartelas y los escudos dorados y poligromados, labrados por Antonio Ibáñez y Joaquín Pineda. Este paso es de estilo gótico. Está inspirado en el retablo de nuestra santa iglesia catedral. En los cuatro vértices del canasto van las imágenes de San Fernando Rey y San Pedro Nolasco, fundadores de la hermandad y de la orden mercedaria respectivamente. Además, de San Laureano y San Gregorio Magno, titulares de las iglesias donde estuvo radicada la hermandad durante dos siglos y la capilla donde reside actualmente. Imagen de Juan de Mesa, el santísimo Cristo yacente, con sus piernas flexionadas de manera que los pies no llegan a apoyarse. Asimismo, en el Señor se aprecia una gran tensión en los dedos de las manos y sus ojos están cerrados. El Cristo yacente no lleva potencias ni corona de espinas. Su cuerpo en una horna después de todo lo que padeció. Esta es la guardia romana que va tras el Señor. Antes, un palio de respeto. Su paso a sí mismo va rodeado por cuatro soldados vestidos a la antigua usanza romana del siglo I. Momento plenamente luctuoso que también Sevilla admira. Esta es la centulla romana con su capitán al frente que hace la indicación para que toda ella se arrodille en señal de respeto y veneración ante este hombre. Cristo yacente que dentro de los momentos resucitará de entre los muertos. Siguen arrodillados. Inmediatamente el capitán dará la orden para que nuevamente se levanten y continúen el desfile protocolario tras el paso del Santísimo Cristo yacente tras esta urna de cristal que toda Sevilla venera cada tarde del Sábado Santo. En el año 1850 se celebró por vez primera el llamado Santo en Tierra Grande. El Santo en Tierra Grande se ha celebrado irregularmente saliendo por última vez en la Semana Santa de 1992 con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América. Rodeando el canasto van dieciséis capillas con los doce apóstoles y cuatro ángeles mancebos ya en madera. Los respiraderos de este paso llevan en el frontal el escudo real de los hermanos mayores en el lateral derecho el escudo de la hermandad en el izquierdo el de la ciudad de Sevilla y en el posterior el de la orden mercedaria. Sobre estas andas va esta urna sepulcral dorada y cerrada con cristales con iluminación eléctrica en el más fino estilo gótico y en ella contemplamos la sagrada imagen del Redentor Cristo yacente muerto por nosotros obra de Juan de Mesa. El paso de la urna se va acercando hacia la puerta de palos tras la centuria romana representaciones de cuerpos civiles y militares. El palio de respeto tras el paso del santísimo Cristo yacente que se acerca lentamente hacia la puerta de los palos de la santa iglesia catedral observamos en toda su grandiosidad en toda su magnificencia la solemnidad de estas andas procesionales en la tarde noche del sábado santo sevillano. Cristo yacente santo entierro desde San Gregorio. Nos queda manifestar el pésame a la Virgen de Villaviciosa. Esta es la Alcaldecha de Sevilla Soledad Becerril y el señor Arzobispo el excelentísimo y reverendísimo señor Fray Carlos Amigo Vallejo. Representaciones personalidades de la vida pública de la ciudad ayuntamiento diputación cuerpos consulares instituciones ejércitos de tierra mar y aire toda Sevilla todos los nombres de Sevilla presentes para consolar para manifestar el pésame a la santísima virgen de Villaviciosa. Vamos a poner la vida de la vida de la vida y la vida iconográficamente este paso representa el duelo tras el entierro de Cristo nuestro Señor. La Virgen de Villaviciosa está acompañada por San Juan las tres Marías y los santos varones. María es una obra es una obra de Antonio Cardoso de Quirós realizada en el año 1691 y tienen ustedes la representación de la orden de los caballeros del santo sepulcro y en sus capas las cinco cruces de Jerusalén. La Virgen de Villaviciosa lleva un bello manto negro diseñado por Antonio del Canto en el año 1880 y bordado por Teresa del Castillo en ese mismo año. El resto de las imágenes que conforman el cortejo están atribuidas a Juan de Astorga siendo su ropaje también decimonónico con bordados de la anteriormente nombrada Teresa del Castillo. María Magdalena José de Arimatea Nicodemo San Juan Evangelista Santas Mujeres y toda Sevilla sintiendo de cerca el dolor tan tremendo que pudo sufrir la Madre de Dios. Viendo este paso del duelo Sevilla comienza a sentir la nostalgia de que la Semana Santa va culminando. pero sin duda este rostro de la Virgen de Villaviciosa el dolor de la pecadora arrepentida Santa María Magdalena al lado de la Virgen y el semblante lleno de melancolía de San Juan Evangelista a su izquierda parece que es como un anticipo a la pronta resurrección de Cristo nuestro Señor. Este paso del duelo fue estrenado en el año 1965 y es obra del artífice don Luis Jiménez Espinosa. Está compuesto de un cuerpo de arquitectura gótica florida. Importante es decir que uno de los santos varones porta el rollo comprensivo de la licencia de Pilatos para la inhumación del sagrado cuerpo del Señor. Sevilla sigue manifestando su pésame a la Virgen de Villaviciosa. Todos estamos imbuidos en el dolor de la Madre de Dios. ¡A la Madre de Dios! Broche de oro a nuestra Semana Santa Esta cruz de guía anuncia en el interior de la catedral que Cristo nuestro Señor ha resucitado. Es la hermandad de la sagrada resurrección de nuestro Señor Jesucristo ilustre la saliana y sacramental de la Santa Cruz. Cristo resucitado entre nosotros Cristo resucitado entre el pueblo de Sevilla y ahora bien temprana en este domingo glorioso y gozoso en el cual todas las campanas de iglesias parroquios y conventos han replicado la gloria Sevilla desde Santa Marina trae una cofradilla a la catedral. La catedral y no solo Cristo sale del sepulcro en presencia de un ángel. La imagen del Señor es una talla realizada por Buiza en el año 1973. Aparece el Señor con gran realismo. Las heridas del costado, los pies y las manos, pero curiosamente sin sangre. Ha sido el único misterio que durante más de un siglo faltó de la Semana Santa sevillana, dejando incompleto el ciclo de la redención. El 23 de abril de 1973, la cofradía de la resurrección salía por vez primera a la calle discurriendo con todo su esplendor por el barrio. Calle San Luis, Calle Feria y alrededores. No temáis, el Señor, el Hijo de Dios, ha resucitado. Muchísimas personas congregadas en el interior del templo metropolitano viendo el discurrir de la hermandad de la resurrección. El ángel que acompaña a Jesús resucitado, anunciando esta resurrección. Es también obra de Francisco Buiza. La hermandad procesionó dos años sin estar el misterio completo. El ángel, situado en el lateral derecho del paso, es una imagen de gran envergadura, pues tiene desde su base unos 71 metros, con un acentuado barroquismo en su expresión. El paso es de estilo barroco. En madera dorada y policromada, así como los respiraderos con tallas de ángeles y flores también policromadas. En el frontal del paso, lleva el escudo de la hermandad. En las cartelas laterales, San Juan Bautista de la Salle y la Inmaculada Concepción. En las traseras, la conversión de San Pedro, la representación iconográfica de Jesús, diciendo las palabras, Noli me intagere, no me toques. Cristo portando una vara ante María Magdalena y la ascensión de Cristo. El paso queda iluminado por seis candelabros de guardabrisas. Y los faldones del mismo, son obra de José Ramón Paleteiro Bellerín. Cristo saliendo del sepulcro, venciendo a la muerte y al pecado, Cristo resucitado y al fondo, espera Sevilla. En un haz de luz, de pureza prodigiosa, milagro del cielo y de la tierra, Semana Santa. Domingo de Resurrección, de veneración, a la Madre de Dios, Nuestra Señora de la Aurora, el último palio de la Semana Santa sevillana, el último paso que pisa la Santa Iglesia Catedral en la mañana gloriosa. La Virgen de la Aurora es una preciosa talla realizada en el año 1978 por el imaginero sevillano Antonio de V. de Luque, autor asimismo de su paso de palio, del diseño, concretamente. La Virgen de la Aurora vino a sustituir a otra de Santos Calero, que actualmente recibe culto en la Iglesia de Santa Marina, sede canónica de esta hermandad, con la advocación de Nuestra Señora del Amor. La orofebrería ejecutada en alpaca plateada, respiraderos, varales, jarras y candelabros de cola de los hermanos delgado, así como el templete con la reliquia. Este paso de palio entonado en terciopelo rojo, con bambalinas bordadas sobre malla, así como la salla bordada, son todo obras de José Ramón Paleteiro. Clavelés, color blanco pureza, blanco, esta mañana, gloriosa de resurrección, para la aurora bendita de Dios. La hermandad de la resurrección surgió en el seno de la Asociación de la Salla la Purísima, a finales de la década de los 60. A principios de los 70, la Junta de Gobierno encargaba a Buiza Fernández una imagen de Cristo resucitado. En ese mismo año, se le aprobaron las reglas. En 1975, se estrena el paso de misterio completo. La hermandad sufrió un calvario de incomprensiones, hasta que en 1981, el Cardenal Bueno Monreal decretó que la hermandad se encuadrase con las hermandades de gloria sacramental y penitencio de Sevilla, pudiendo ya hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Desde 1983, la hermandad realiza su itinerario como las demás cofradías. Desde ese momento, ha ido en auge, siendo la única que procesiona el domingo de Pascua, logrando poco a poco ser una más entre las hermandades y cofradías que forman nuestra Semana Santa. Aurora, que envuelve los corazones cofrades de alegría, de resurrección, en este domingo pascual. Cristo resucitó, Cristo vive, sol, luz, Semana Santa, que un año más pasó por la Catedral de Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!